Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo un vídeo diferente a lo habitual aquí en el aviario y es que hoy estoy con mi hermano, por aquí lo tenemos vais a tener su canal en la descripción ya que bueno, siempre nos está ayudando un poquito con el aviario, con el canal y en este caso hoy le voy a dar el lujo, y si hay muchos os gustaría hacer esto, de cuidar mi aviario básicamente dar de comer, dar agua a todos los pájaros que tenemos aquí en las instalaciones así que a darle caña bro venga Martín tío, primero lo primero, sacar todos los bebederos de aquí y bueno, luego también los de las voladeras, pero venga, empieza por los de las jaulas de cría, ¿sabes? quitarlos el truco es, lo levantas un poco de donde está y le haces así vale, yo suelo dejarlos todos aquí arriba, los voy vaciando aquí adentro de este recipiente no, pero ves vaciando tío no, no, ¿qué haces tío? ahí no, ahí no tío, no, ¿qué haces tío? para quitar el agua ¿tú eres tío? pero tío, ¿cómo vas a vaciarlo así? lo vacías así, bro ah, bueno, vale le vas a quitar el tapper me has tirado el agua ahí, un poco le vas a quitar el tapper madre mía, el tapper, o sea, la tapa, bueno, en fin venga, ahí, ojo, ojo a ver cómo vacía este, a ver, bro madre mía, Willy a ver, a ver, madre joder en fin, chicos creo que es la primera y única vez que el Martín va a hacer esto venga, ahí estamos, ahí estamos agilizando el proceso ahí, 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 mira, ya va mejorando, chicos bueno, a lo mejor incluso me planteo contratarlo venga, siguiente que bueno, por aquí tenemos los periquitos, ya sabéis diamantes y esto hay que hacerlo todos los días, chicos todos los días cambiamos el agua aunque como veis la mayoría, bueno, por no decir todos tienen agua todavía, o sea que podían aguantar quizás un día más pero bueno, les colocamos su agüita limpia yo suelo ir de dos en dos, ¿eh? ya que tienes dos manos, pues aprovechas ahí estamos a ver, a ver, tío, a ver re loco el pibe ojo, ojo madre mía, el cálculo perfecto ojo, vaciando dos a la vez no me lo creí ahora dios qué bueno, qué bueno, tío vale, solo quedan las ninfas que bueno, para abrir la jaula ya la abro yo, si no oye, un alambric y cuidado que muerden, tío no, en serio, brother le saco rápido no, despacio, tío, para que no se asusten dios cabrón es mentira, no muerden, tío bastante chill mira, apuramos, eh dios vale, y ahora la voladera de abajo donde tenemos, ya sabéis todos los periquitos para abrirlo es bastante sencillo, eh simplemente hay que venir aquí pumba ostras, han metido un trozo de pan dentro del bebedero en fin, agárralo venga, Martín, yo confío, tío pero no lo vacíes, eh yo no ah, vale huele, huele tiene pan huele uff, cómo huele ese pan hay que sacarlo, eh está así como pastosillo la verdad tío, Martín, tranquilo, ¿verdad? tío, pues es pan mojado tío, pero es que vas a vomitar o algo, cabrón ¿estás bien? sí no lo vacíes, te he dicho no, coño que este es muy grande vale, pues ahora lo que hago yo es ir a vaciar y aprovecho para llenar esta botella tío, Martín, estás bien, bro brother, estás bien es que huele fuerte ya estamos de vuelta hemos vaciado ya, como veis, el recipiente este grande y hemos aprovechado para rellenar la botella pero yo ahora no sigo con el agua sino que aprovecho ya para dar de comer a todos así que vamos a la sección de comida es el cubo rojo y vas a ver que hay un comedero con forma cuadrada ese no es no es, sí el cuadrado llena lo a full bueno, a ver, tampoco que rebose pero bueno dale cachimbo, cabrón vale y ahora tienes que ir echando un poquito en cada uno venga así esparciendo sí, sí eso, eso, eso sí, sí, sí vale, ya, ya, ya perfecto ahora lo mismo en estos tú echas sin miedo, hombre más, más, hombre joder aquí en Rincón Animal nos catimamos, chicos venga, ahora los de abajo ya los vas haciendo tú se abren por el medio, eh aquí tiene como un segurico ya está ojo inclínalo más, inclínalo más eso es a ver, un poco más, pobrecillo se van a morir de hambre, tío cabrón, así porque ya no queda así, ya está, hombre es que es yo solo voy a gastar un comedero de esos por cada dos parejas y tú y yo vas ya y vas a por la cuarta es Martín Comunista, tío a ver estos vale, estos échales solo hasta ahí porque aquí todavía tienen semillas o sea que echas solo por ahí eso poquito más, poquito más, hombre joder, menos mal que no los cuidas tú, tío estarían muertos de hambre ah, vale, ya lo he pillado venga, y ahora bien, bien cierra venga, ahora ese y ahí ya pues lo acabas de gastar si no, luego ya daré yo una pasadita para que no mueran de hambre, tío vale, a ver, sujeta voy a hacer yo ahora una pasada voy a hacer yo una pasadita rápida voy a hacer yo una pasadita rápida voy a hacer la caridad a ver vamos a revisar cómo están eres la ONU vale, vamos a ir rapidito, chavales tampoco para para no repetir mucho el mismo proceso lo callado, lo disimulo que estos, por ejemplo les he notado con bastante estos están ahora con huevos, chicos y hay que ir preparándolos a ver los de abajo claro, me encanta a esos les voy a poner yo porque estos comederos son más complicados entonces venimos por aquí vale, los de abajo que os estáis preguntando pues estos simplemente cerramos 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 y ya está aunque en los otros haya semillas no estoy utilizando últimamente esos comederos porque no merecía la pena y ahora ya venga Martín te toca las ninfas por si te muerden nada, que es broma que no muerden, tío la verdad tú puedes simplemente hay que meter la mano metes bien el brazo con cuidado de no arañarte y les echas por ahí bien a ver, el cazo si lo girases en fin, da igual por ahí al fondo si llevas más, tío no sé hay un poco más por aquí ahora genial, genial bueno, bueno suficiente el efecto de las ninfas, chicos bueno, bueno no te han mordido, tío nada, que es broma que no muerden vale, y ahora ya los de los periquitos es diferente en este caso vamos a dejar esto saca la bandeja, tío la de la pasta de cría la dejamos tienes que mirar a ver el seguro abajo, tío no es con problema o algo ya está venga, tío joder ahí, ahí vale ahora, normalmente aquí es todo como veis comida ya usada entonces voy a vaciarlo sujeto un momentito vamos a vaciar todo aquí y ya vamos a llenar en este caso lo lleno yo un segundo un cazo bien lleno y sobra listos, chicos como veis un cazo a tope de lleno y listo mira, para ahí están ya la pasta de cría me da pena porque es que en verdad la han manchado un montón la han ensuciado un montón pero bueno ahora hay que limpiarla hoy no ya la limpiaremos por mañana aquí ahí está la pastita de cría y voy a cerrar momentáneamente esto tienen todos ya comida y ahora faltaría la agüita así que te toca Martín agüita, bro agüita, agüita, cabrón ¿lo desenrosco? sí, desenroscas y vas llenando, tío ¿y hasta dónde lo lleno? hasta arriba apurando ahora ya cierras le das la vuelta y van ahí justo en ese venga empuja no, ahí nos ha quedado tiene que hacer clic, tío mira, así ahí se ha encajado venga, siguiente ahí estamos llenamos un poquito ojo apurando, eh a ver si este ya se lo pones bien ese también por ahí ahí ya está genial, tío buena esa mira, ahí estamos los dos primeros bebederos colocados bueno, por los demás hay que calcular más chiquitín, eh hay que calcular la precisión Dios, no ¿qué? es justo justo paludo ¿qué hiciste? te estás manchando todo pero ha ido justo, chaval hashtag martín despedido, tío tío, esto era un traja, bro martín de un sorbo tío, sí que encaja, mira no, vale, vale se los ha mojado un poco el furo venga, este va aquí ¿está aquí? sí tío, que te he dicho del clic a ver no hace clic ahora y ya lo bajas madre venga, va esto me hago bien es que no... martín confiamos en ti, tío venga, bro ahí va, tío ya me ha quedado claro que luego hay que limpiar el suelo mira, están los perillitos comiendo ¿veis? ¿eh, has visto? mira ese perfecto venga a ver ah, que va bien de los dos, sí, sí, sí oye, este perfecto ¿veis que ya como van a comer? diréis, Pedro, están muertos de hambre, ¿no? pero siempre que les pongo da igual, eh aunque la bandeja esté llena y acaben de comer si se la quito y se la vuelvo a poner como que les llama la atención y vuelven, no sé la verdad que es bastante curioso venga, bro, tú puedes que os aviso también atención todos que próximamente se vienen cambios en el aviario o sea, hay algunas parejas que vamos a intercambiar entre sí y algunas nuevas que pasan a criar ya lo veréis uh, no, no, boludo pensado que si lo pones ahí, boludo la puerta ya no abre bien, guacho en el de al lado con ganas, boludo con ganas ojo uff damn damn, son oh, shit oh, shit el men que chaval agua justa, eh próximo vídeo de mi canal a ver, el otro lado también está bien, está bien nacional chaval, es like para que le regalemos una pareja de periquitos al Martín que es lo que nada, tío yo criaría peces ¿criarías peces? me gustan más ¿peces? los ordenadores, tío uff un poco más uralo, güey al milímetro uuuh uuuh yo haciendo la promo justo en este vídeo no, derecho ahí, tío justo en ese vale, mira, con la izquierda, eh este es muy jodido de poner, eh no, no ojo chul mira, fuga pues sí, se ha puesto bien, eh, chicos increíble para la valla de las ninfas no, las ninfas ya ah, sí, es verdad las ninfas el de las ninfas es tocho, eh Dios, qué sed me está dando vale, en verdad no sé si pasaría algo por beber a ver, una boca no sé cómo era una buena posición de ataque a ver, no en la esquina, no, cabrón ponselo ahí en medio donde estaba un poquito más no, a ver, tío hacia aquí eso, eso perfecto, brother ¿qué pasa, cabrón? vale, ahora llena ese y ya te ha ido a cerrar las puertas ahora llenas bien de bazuco apura, apura, güey Dios no, 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 no no, 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 no Martín se te cae la agüita, perro no encaja se ha bugeado gira un poco, gira un poco, tío uff no, ¿qué? ¿qué haces, pendejo? vale, probablemente se asusten, ¿verdad? eh, mira, eh dos carayos venga, tío ese sí que va a la esquina en verdad se la está sudando va, genial, brother pues ahora me toca a mí venga, tío se cata un poquito las manos y esas cosas, hermano lo disimulo vale, venga, tío ahora me toca a mí, chicos y vamos ya a cerrar puertas ahí las tenemos venimos por aquí cerramos también y yo siempre compruebo comida y agua perfecto comidita y agüita perfecto la puerta comprobamos comprobamos genial venimos por aquí agüita y comida siempre compruebo que esté bien colocado vamos a ver ok, ok vale nos falta una cosilla y ya acabamos en este caso pastita de cría, ¿vale? voy a revolverla un poco y vamos a ponérsela un poquito a los diamantes están con pollos ahora mismo cuatro pollitos que ahora os los voy a enseñar, chicos y vamos a echar un poquillo de pasta ahí un poco o bastante porque, si os soy sincero los pollitos están comiendo un montón últimamente entonces su pastita buena vamos a abrir esto y se los partimos por aquí, chicos ahí lo tenemos perfecto listo pues ya lo tendríamos os voy a enseñar un poquito los pollitos para que podáis verlos por ahí los tenemos no se van a ver del todo bien ya sabéis pero bueno, mira ya empiezan a salirles no me lo creería, chicos creo que hay uno que nos va a salir blanco le están saliendo plumas blancas no sé si lo veis plumitas blancas el que está pidiendo la comida pues ojalá nos salga blanco, chicos ojalá Martín, ¿qué te ha parecido un día aquí en el aviario, brother? bastante guay bastante guay bueno, chicos y hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que os haya gustado ya sabéis que en la descripción oh, shit ya sabéis que en la descripción vais a tener el canal de mi hermano podéis pasar un vistacillo ¿de qué va el canal, tío? bueno, gameplays, tutoriales algún que otro top de todo un poco es que ya sabéis echarle un vistacito y apoyarle os voy a invitar también que dejéis un pedazo de like en el vídeo y también como no, chicos si os gustan los vídeos del canal podéis aprovechar para suscribiros darle bastante, bastante caña al canal ya sabéis que estamos creciendo bastante estamos ya cerca de los 50.000 suscriptores si queréis más vídeos pues solo hay que apoyar pues vamos a agradecer también a los miembros que están apareciendo por aquí en pantalla muchísimas gracias a todos los miembros la verdad que vuestra ayuda nos viene muy pero que muy bien para hacer ciertos tipos de vídeos o por ejemplo para la iluminación y ahora sí que sí, chicos sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!